Ahora sí, les cuento que ahora van a venir otros amigos a mostrarnos algo muy importante. Nos van a hablar de la región costa. ¿Y quién está a cargo de la región costa? Mi amigo Ian David, Camila, Alesia y Zair. Así que quiero que estén atentos. Quiero escuchar a mis cuatro amigos. A ver, por ahí veo a mi amigo Ian David. Ya está listo. A mi amiga Camila también. Y a mi amigo Zair también los veo listos. Ya, a ver, ¿me indican el orden con quién vamos a empezar? ¡Papá! ¡Con mis zapatillas! Ya, a ver, me indican... Primero va a empezar Zair con la ubicación y los animales. Ya, luego, ¿quién va a empezar? Luego, ¿quién continúa? De ahí continúa la comida. ¿La comida que le toca a Camila? No, después el clima, el clima mismo. ¿Ya? Ya, ya, ya. Primero la ubicación, el clima. Luego el clima, la comida. Camila va a ser los dos. Ian David, último. Ya, primero Zair, Camila y mi amigo Ian David. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora sí, atentos a la región costa, exploradores. Atentos, atentos. A ver, voy a escuchar a mi amigo. Voy a ponerlo en pantalla grande para poder escuchar a mi amigo Zair. A ver, Zair, te escuchamos, mi amor. Buenos días, amiguitos y amiguitas. Hoy voy a poner la región costa. La región costa está acá, al lado de la sierra. Al lado de la sierra, está. Muy bien. ¿Sabes por qué es color amarillo? No sé, cuéntame. ¿Por qué? Sus tierras son. Sus tierras son áridas. Por eso no hay mucha vegetación, por eso. Y el sol de la cana. Por eso es todo amarillo. La región costa. Ahora, lo que vivimos todos nosotros. Muy bien. Nosotros vivimos en la región costa. Muy bien, Zair. El perro. El perro vive en la región costa también. En la región costa. Muy bien. El perro, sí. Y también el pelícano que está cerca al mar para atrapar peces. Se alimenta. Y las lagartijas que están por la playa y por debajo de la arena. Ese es el lagartija. Muy bien. Ahí está la lagartija. Caballos de paso. Ellos bailan la marinera. Muy bien. La marinera. Excelente. El pavo real. Uy. El pavo real. Muy bien. Vive en la clan. Ahora el gato. El gato. El gato. Vive. Podemos tener el gato como mascota. Sí. Muy bien. Ya, gracias. Ya, gracias por escucharme. Ya terminó. Muy bien, amigo Zahir. Excelente. Él nos ha mostrado un poco de la ubicación en su mapa. Miren su mapa. Tiene un lado amarillo y es representado. ¿Por qué, Miss? Porque es una zona cálida, nos dijo nuestro amigo Zahir. Va de amarillo. Excelente, mi amigo. Y nos mostró algunos animales de la región, de la región costa. Como el pavo, la lagartija, el perro, el gato. Muchos animalitos. Excelente, amigo Zahir. Muy bien, corazón. Excelente. Ahora nos vamos con Camila, que nos va a hablar también algo muy importante. Vamos a escucharla. Buen día a todos mis compañeros. Correciendo la costa. Por ejemplo, en la región de la costa. ¿Cómo es el clima? El clima es del lado caldo. Muy bien. No, me lo digo porque están cerca de más. Mira, los platos de la costa. Los platos de la costa es arroz con pato, y el río. Picarones, anticurros, carros con leche, plomo saltado, ají de gallina, con la revista, con la voladora, todo. ¡Muy bien, mi amor! ¡Excelente! Nuestra amiga Camila nos mostró un poco del clima, nos habló del clima, que es templado y cálido, dice. ¿Se dan cuenta? A veces hace un poco de frío, a veces hace un poco de calorcito, por eso es templado cálido. Y también nos habló de algunas comidas deliciosas que hay en la región costa. Ella nos mencionó el arroz con pato, los picarones, el anticucho, el lomo saltado, el ají de gallina, el arroz con leche. ¡Muy bien, Camila! ¡Excelente, corazón! Ahora nos vamos con nuestro amigo Ian David, que vamos a escuchar qué nos va a presentar el día de hoy, mi amigo Ian David. A ver, corazón. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! Entonces, ¿cuál es la danza de la región costa? ¡Fuerte! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Me amo, mi amor! ¡Muy bien! ¡La marinera nos dice mi amigo! ¿Y él? ¿Cuál es su vestido? ¡Vestejo! ¡Sí, mi amor! ¡Liño! ¿Qué necesita el niño? ¡Ropa! ¡Y ropa! A ver, colócalo su ropa. ¿Qué necesita? ¿Qué es eso? ¡El terno! ¡Eterno! ¡Ponelo! ¡Ponelo, ponelo! ¡Ahí está el terno! ¡Muy bien! ¡Eterno! ¿Qué más necesita el niño? ¡Miren, miren! ¡Qué bonito! ¡Su pantalón! ¡Sí, mi amor! 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 ¡Ay, escúchame! ¿Cómo se llama eso? ¡Fuerte! ¡Ponelo! ¡Su pañuelo! ¡Muy bien! ¡Ahora va a vestir a la niña! ¡Miren! ¡Qué bonito, mi amigo! ¡Excelente! ¡A su sombrero! ¡A su sombrero también! ¿Qué es eso? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Vestido! ¡Su vestido! ¡Muy bien! Algunos usan falda y camisa, otros vestidos. ¿Qué más necesita el niño en la cabeza? ¡Fuerte! ¡Adorno! ¡Muy bien! ¡Acá su cabecita! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mi amigo! ¡Adorno! ¡Una nena! ¿Qué se dice? ¡Muy bien! ¡Ya, fuerte! ¡Ya, tía! ¡Muy bien, mi amor! ¡Excelente, mi amigo! ¡Excelente! Él nos habló de la vestimenta. Ahí la ha vestido a un pequeño con su terno, su pantalón, su pañuelo que va en la manito, su gorro, su gorro, su gorro y también le puso el vestido de marinera a la niña. ¡Excelente! ¡Un aplauso para todo el grupo, el segundo grupo de la región costa, a ver, excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tienen preparado un baile ahí. Mi amiga Camila ya quiere bailar. Así que vamos a colocarlos de una vez. Voy a poner a los tres en la misma pantalla para poder ver cómo bailan mis amigos. Y de paso me enseñan a bailar porque Miss Lady no lo sabe. Ahora sí, a ver, vamos a colocar la música en tres, dos. ¡Prepárense! ¡Eso! ¡Muy bien, Camila! ¡Eso! ¡Y anda, vi cómo mueve el pañuelo! ¡Sí, no se escucha la música! ¡No se escucha la música! ¡No se escucha la música! Pues me gusta andar Eso con el pañillo Eso está ahí ¡Ese es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, Mía! ¡Mía fue una pescadora el día de hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el orgullo de ser peruano y sol feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo en mi toripa prefiriente morir Llegó a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas tierras, rizoñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Muy bien, y andavista, concentrado, mira mi amigo, excelente Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas tierras, rizoñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Rijas montañas, hermosas tierras, rizoñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Muy bien, exploradores, excelente, excelente Ahora sí llegó la hora de despedirnos y nos vemos el día de mañana Con otras exposiciones también que nos tienen preparados nuestros amigos Felicitar a las mamitas y a mis pequeños que hoy día han expuesto excelente trabajo para cada uno de ustedes Miss Lady les manda una estrellita a cada uno de ustedes ¿De acuerdo? Muy bien, exploradores, ahora sí nos despedimos, nos vemos el día de mañana